Un centenar de personas que trabajan en el camal municipal como introductores y fañadores de ganado se presentaron en la municipalidad para poder conocer cómo está desarrollándose la construcción del nuevo camal. Según los dirigentes no conocen absolutamente nada y tienen plazo solo hasta el mes de diciembre y el camal de Machachi se cerrará en esta fecha. Existen muchas falencias en el camal actual y pídense de solución hasta que se construya el nuevo. La problemática de nosotros, la inquietud de nosotros, el motivo de la visita hacia su persona es la siguiente. La desatención que vivimos en el camal. Tenemos problemas de maquinaria, tenemos problemas de mal estado de la infraestructura. Con decirle que la sierra tenemos ya más de dos meses parada, no existe por desgracia una hacha para reemplazarle a la sierra. Tenemos que pedir a los vecinos. Y bueno, de esas tenemos un poco de inconvenientes de las cuales mis compañeros podrán también manifestarse. Dos, queremos señor alcalde encargado de que nos ayude informando cómo se encuentra el trámite del nuevo camal. Para el conocimiento de nosotros y inquietud y molestia de nosotros, de la gente que trabajamos ahí, es de que no se sabe absolutamente nada hasta la fecha. La conversación anterior con el señor alcalde, teníamos entendido de que para fines del 2013 inaugurábamos el nuevo camal. Pero vamos cinco meses ya, donde que no sabemos absolutamente nada. Tenemos respuestas negativas en el sector, donde que se dice que no dejarán instalar el camal. Tenemos noticias de que para diciembre nos capsularán. Entonces, señor alcalde encargado, les ruego una vez más, nos ayude con esta información, con esto, a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y qué días nos espera, señor alcalde. Realmente la preocupación de nosotros de serie, en vista de que luego de que hubieron las inundaciones, el matadero en el cual trabajamos todos los días, prácticamente está a punto de irse abajo. Y es necesario una pronta reparación o no sé qué, hasta cuando nos venga la sentencia que tiene de cerrarse en diciembre del 2013. En las veces anteriores que nos habíamos reunido con el señor alcalde, le manifestamos de que si en verdad se iba a cumplir, que la obra iba a estar terminada en diciembre del 2013, reiteró de que sí, así va a ser. Lo cual, discúlpeme, vamos, estamos pesimistas, nos hemos preocupado de que, no sé qué destino tengamos nosotros. Vale la pena recalcar, señor alcalde, compañeros, de que a tiempo nosotros hemos estado manifestando las vías que más o menos eran idóneas a continuar. Inclusive, señor alcalde, alguna vez habíamos hablado, yo a título personal con usted, de que la cuestión tenía que haber continuado ese camal que estaba construido por la administración anterior. Y era sumamente fácil. Simplemente tenían que ubicarle al contratista y decirle en qué etapa estaba. Y que el fiscalizador actúe. Si es que está mal hecho, vengan las sanciones. Entonces, estamos muy claros de que los permisos para la realización de ese camal existió. Porque hubo la sociabilización, hubo todo. Si algo ignoramos, no podemos decirlo, es de nuestro desconocimiento. Pero, ¿qué pasa? La inoportuna actuación se ha dado para que, en este momento, nos encontremos en estas condiciones. Es obvio que hoy viene el decreto del Ministerio de Salud. Conocemos. Pero, ¿hace cuánto tiempo? Hasta ese instante, nosotros, si actuábamos oportunamente, el municipio hacía su trabajo. Y hubiésemos estado trabajando prácticamente unos dos años, señores. Y si me equivoco, por favor, quiero que me lo digan. Por lo pronto necesitamos que nos ayuden con las soluciones. Por decirle, una máquina de noqueo pusieron, ¿hace cuánto tiempo será, señores? ¿Será un año? Hoy no sirve. Se les dijo oportunamente que esas no eran las soluciones. Que se trabajara en ya darnos otro camal. Que el matadero ya quedaba corto y que no era dable. Teníamos conocimiento, señor alcalde, de que se les habían indicado videos a nuestros compañeros de camales europeos, españoles. Bueno, en todo caso, yo siempre estuve con mi criterio, a título personal. Que primero se dé por terminado, o en qué sentido esté este camal, para poder proceder a realizar la construcción de otro camal. Y prácticamente les había dicho que eso era un saludo a la bandera. Que simplemente servían como para ver unos videos y que para eso nosotros no nos prestábamos. Lo cual, señores, yo creo que no hemos estado equivocados. Hasta el momento, prácticamente, insisto en el tema, yo creo que en seis meses no vamos a tener camal, señor alcalde.